de la General General Municipal de su Corporación, señor Director Departamental de Educación, licenciado Romulo Xicaia, señores miembros del Sindicato de Educación de Pazú, invitados especiales de las diferentes instituciones que hoy nos acompañan, señores directores y directoras, compañeros maestros y maestras, el día de hoy nos sentimos muy felices, muy contentos, porque hoy iniciamos una etapa más de la vida. Para todos nosotros siempre es motivo de emoción y orgullo el emprender un nuevo ciclo escolar, una nueva oportunidad para construir, para renovar, para recrear, para aprender, pero sobre todo para crecer. Pero con ella lleva una aventura de conocimiento, y digo conocimiento no sólo para los alumnos, sino también para nosotros como docentes que cumplimos con la exigencia de superarlos día a día. El futuro de Guatemala y de Pazú depende de lo que hagamos hoy en educación. Sólo así nuestro país podrá insertarse en la ruta de los países exitosos y desarrollados. Esta es la meta que nos hemos trazado, asegurar que nuestros niños tengan un futuro de gran esperanza, de gran aliento, pero sobre todo la oportunidad de materializar sus sueños. ¿Qué trabajo tan maravilloso hemos escogido? Porque la tarea educativa es privilegiada, es única y es trascendental. Porque en ella se forja el presente y el futuro de la humanidad. Si hacemos un análisis sobre cómo estamos realizando nuestro labor, nosotros encontramos muchos aspectos positivos. Debemos recordar que nuestro papel de maestro es uno de los más difíciles dentro de la sociedad, ya que no hacemos cuentas ni vendemos productos. Si lo tenemos en nuestras manos, la vida de los niños y niñas y jóvenes de nuestro municipio y de nuestro país. Quiero de manera particular saludar a todos los maestros y maestras de Pazú. Muchas gracias por todo, que sin duda son el valorante más importante para lograr este avance en la calidad de educación que nos hemos propuesto. Para los docentes que hoy ingresan al gremio magisterial, les damos la más cordial bienvenida y recibimos con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos por el beneficio de la educación de nuestro municipio. También quiero saludar a todos los niños y niñas y jóvenes de todos los centros educativos de nuestro municipio que el día de mañana regresarán a clases y que inicie un nuevo ciclo escolar. A todas y todos ellos deseo el mejor de los éxitos.